Espera, hazlo otra vez. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Ahora se ve de arriba. A ver si se ve. Que se ve, que estoy viendo. Aquí. Pero tienes que girarlo para que pueda ser. Estoy grabando. Que no se ve, que así no se ve bien. Hay que girarlo más. Ahí se ve. Ahí se ve. Más o menos. Toma esto.